desde el fin de semana varios usuarios de redes sociales se alarmaron debido a una noticia falsa que se compartió en redes sociales en la que se decía que supuestamente había fallecido angélica vale debido a esta terrible situación la conductora tuvo que salir a aclarar los rumores y aseguró que se encuentra sana y salva en su hogar junto a sus hijos recordemos que angélica vale en los últimos meses ha dado de qué hablar debido a su cambio de aspecto físico pero esta vez hizo enfurecer a la actriz pues aseguró que esa noticia llegó muy lejos este vídeo no es desde el más allá estoy con mi hijo estoy perfectamente bien dejen de matar a gente en redes sociales que babosada la actriz también hizo un llamado a la responsabilidad y verificación de información antes de que este tipo de rumores pueda causar algún daño a una persona no digan babosadas por favor no crean babosadas ves como no le puedes creer a todo lo que sale en el internet la cantante también señaló que estos rumores pudieron causar una fuerte impresión a sus familiares sobre todo porque tenemos familiares que no viven con nosotros y no más los preocupan a los mensos con este pequeño vídeo angélica vale de juan claro que se encuentra muy bien de salud y que simplemente se trató de una noticia falsa que surgió en redes sociales